Sí, la verdad que esto es la culminación de un proyecto que estuvo organizado para todo el año. En realidad esto nace el año pasado, a finales de año, en un encuentro de escuela abierta con los chicos. Nosotros hace de cuarto grado que trabajamos juntos y trabajamos mucho lo que es dramatización, obras de teatro. Y en esa ocasión los chicos propusieron filmar una película. Entonces, bueno, con esa idea más o menos nos fuimos organizando durante el año. Este proyecto nace a principios de año. En lengua trabajamos en realidad todo el año con la novela Caídos del Mapa de María Inés Falcón. Esta temática del libro es justamente la historia de chicos de séptimo grado que hacen varias travesuras y que hay muchas cuestiones interpersonales que no andan muy bien. Y bueno, y como pasa en todos los grados, también sucede acá. Y entonces por eso tratamos de trabajarlo en formación ética durante todo el año, además del proyecto este que los chicos ahora te van a contar. Bueno, vamos a ir charlando con cada uno de ellos. En principio, nombre, contanos cómo surge la idea, cómo comenzaron, digamos, a trabajar todo esto. Porque nos decía, la seño comenzaron en el área de lengua, formación ética, después se trasladó, digamos, también a otras materias. ¿Qué tal? Buen día. Hola. Primero comenzó en una propuesta de escuela abierta y quería, o sea, fue más sobre lengua y como estábamos trabajando con el libro Caídos del Mapa, entonces decidimos hacer una película. Nos dividimos en tres talleres, uno de ellos fue actuación, otro banner y el otro era... Y el otro de folletos. Cada uno elegía en cuál quería estar. Bueno, y... Cada uno elegía en qué quería estar y esos talleres se desarrollaban extraescolar, los fueron realizando en qué días, en qué horario, se imaginó que después había que organizar cada taller puntual, ¿no? Sí, sí, a veces había que ir en contra horario, más los principales, que eran cuatro. Y sí, tenían que ir en contra horario. Muy bien. Contanos, ¿en qué taller participaste? ¿Cómo fue la experiencia? Yo participé en el taller de actuación, que en el taller de actuación se trataba de que teníamos que fijarnos todos los personajes que aparecían y cada uno se metía en el personaje que se sentía más cómodo. Bien. Entonces fuimos eligiendo y, o sea, me gustó mucho porque era como que nos podíamos expresar, podíamos hacer otras cosas diferentes que nos gustaran y también teníamos que venir en contraturno y todo, pero a pesar de todo lo que pasó, estuvo bueno participar. Claro. ¿Y cómo fue la experiencia de firmar la película? Es decir, bueno, es un poco jugar a ser actriz, pero también hacer un trabajo, digamos, que tiene que ver con todas las materias de aquí de la escuela, ¿no? Bueno, las materias que tenía puntualmente este proyecto. Sí, fue bueno y todo. Nos tuvimos que aprender el guión, todo. Es como que estuvo bueno meterse en el personaje ese. Aparte, cada uno elegía con quién se sentía más cómodo. Estuvo bueno participar y todo. Bien, perfecto. ¿Nombre? Bruno Samanigo. Bien, Bruno, contanos de qué taller participaste. En el de actuación. Bien. ¿Y qué te pareció la experiencia? Sí, fue muy linda. Mucha risa, diversión. Nos dejaron elegir el personaje, con el que nos sentíamos más cómodos. Y cambiar un poco el guión a lo que era la película, porque el libro y la película son medidas distintas. Bien. ¿Y cómo, una vez que vieron la película, que vieron el trabajo, qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Creyeron que a lo mejor se puede haber, digamos, hecho mejor? Porque uno después tiene que tener un poco de autocrítica, ¿no? Cuando se ve el trabajo final. Imagino que también les ha llevado un tiempo. Sí, fue más o menos un mes. Sí, más de un mes por ahí. Y, no, a mí me gustó mucho porque para ser gente que no... Que no son profesionales. No, no somos profesionales. Estuvo muy bueno el acabado de la película. Bien, perfecto. Nombre y contanos entonces en qué taller participaste. Me llamo Agustín Salguero y yo también participé en el taller de actuación. Nosotros grabamos casi toda la escena en un depósito que está en la parte de atrás de la escuela. Bueno, pero es toda la escuela, así que cada vez que viníamos en contraturno, se lo teníamos que pedir. Solíamos grabar un capítulo o dos capítulos por semana. Y, bueno, casi siempre grabábamos lo mismo. A veces tenían que venir otros chicos para hacer algún papel especial y teníamos que traer nosotros los materiales para poder hacer la actuación. Esto después, ¿cuándo lo presentaron? Es decir, ustedes lo hicieron durante más de un mes. ¿Y cómo los otros alumnos de la escuela lo pudieron ver o pudieron conocer el trabajo que realizaron? Los chicos séptimos los vimos por adelantado un día cualquiera, un día de clase común y corriente. Y el resto de la escuela lo pudo ver un poco después en la exposición. Claro, cuando se presentaron los talleres aúlicos. Exacto. ¿Les gustó a los otros chicos también? Sí, sobre todo mucha risa, ya que vieron a sus compañeros haciendo un montón de cosas que a ellos les dio mucha gracia, aparentemente. Ver a sus compañeros hacer un montón de cosas muy raras. Actuando, haciendo personal. Con una risa todo. Muy bien. En nombre y contanos del taller que participaste. Bueno, me llamo Pablo Lager. Yo participé en el taller de Banner. Bueno, a nosotros nos tocó hacer el principio de la película. Bueno, tuvimos que encuadrar las imágenes, trabajamos con la computadora, con las señas matemáticas. Sí, estuvo muy lindo. Fue un trabajo bastante llevadero. Y, como verá... La experiencia fue linda. Sí, estuvo bueno. Ustedes tenían que plasmar en una imagen un poco lo que iba a reflejar la película. Sí, aparte de las imágenes de nuestro compañero, que eran los actores principales. Sí, estuvo lindo. Muy bien. Silvia, un poco para cerrar, digamos, el tema. Los chicos, además de trabajar en la actuación, en la parte de, digamos, como decíamos, de literatura y demás, hicieron todo lo que tiene que ver con la presentación de una película. El Banner para promocionarla. Sí. Un, digamos, un resumencito. Una... Todo eso también está... Con respecto a lo que dijo Pablo, que es la creación del Banner. Bueno, esto estuvo a cargo de la profe de matemática, Mónica Costa, que ella además es fotógrafa, entonces tuvo la misión de sacar las fotos de los chicos unos días antes y después trabajar con el programa Picasa para que los chicos puedan conocer y elegir, porque sacó muchas fotos, ellos tenían que elegir, que poner, elegir las letras para organizarlo. Lo mismo pasó en el taller de promoción, que era... Trabajaron con la seña de ciencias, Antone Labrosio. Con ellos los chicos hicieron, bueno, tuvieron que elegir también fotos, qué poner de cada personaje, porque si bien estaba basado en la película, el guión fue modificado. Claro, fue adaptado, pero... Fue adaptado. Bueno, en realidad en el libro y en la película terminan de manera diferente, como que las relaciones no se pudieron limar, no se pudieron suavizar. Ellos quisieron dar un mensaje positivo, que sí se puede, que en las relaciones personales si hay un poco de voluntad en las partes, todo se puede solucionar. Y bueno, por eso terminó también de otra manera, porque precisamente la idea era un poco trabajar esto, de que las relaciones se pueden suavizar y podemos tener empatía con los niños que por ahí tienen problemas o que por ahí tenemos más complicaciones. Pero bueno, se logró, como vos decías y le preguntaste a los chicos, después se hizo una evaluación. Fueron, fueron muy críticos, había niños que estuvieron contentos, que dijeron que todo estaba perfecto. Y bueno, sobre todo los actores vieron las fallas. Pero bueno, en general fue una experiencia que queremos agradecer a la mamá de Catrier Lencina, que fue la que filmó, con una cámara que no es profesional, que es de hogar. Entonces por ahí algunas escenas salen un poco turbias, un poco diferentes. Y el papá, que es el que nos compaginó toda la película, que no es poca cosa. Agradecerle infinitamente, porque si no, nosotros desde nuestras tareas no podríamos haberlo hecho. Y bueno, hay un agradecimiento especial a la escuela, que siempre nos deja hacer lo que queremos, expresarnos con libertad. Este proyecto se llevó también el otro día a una reunión de supervisión. Se va a subir al blog de educación, porque en realidad es una tarea que si no estuviéramos todos comprometidos, desde las maestras, los chicos, la dirección y todo, esto no hubiera salido como salió. Así que, primero y principal, un enorme agradecimiento a los chicos. Y bueno, repetirte a la escuela, que siempre nos da la libertad para hacer lo que pedimos y lo que queremos.